Dice el señor Yusuf Kars que el corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera Seguimos con la lección del seguimiento Acuérdate que es un pequeño y breve seguimiento que no tenemos por qué perseguir a nadie Como te he comentado, las personas que se comporten de una forma inusual O que lleven algo inusual son fotografías que debemos hacer Aun cuando esas personas no se puedan contrastar con alguien Es bueno hacerles unas fotografías y guardar esas fotografías Para que luego cuando llegue nuestro proyecto poder combinarla Mediante un díptico, tríptico, serie o proyecto con otras fotografías Es el caso de esta fotografía Ir con un rifle y con un paraguas bajo la lluvia por la calle No es de las cosas más usuales que nos encontramos en la calle Y sí que llama la atención a nosotros como fotógrafos El inmortalizar ese momento Que seguramente no volvamos a ver nunca más Pues fue al salir del metro cuando me encontré a este señor Era un guarda de estos que iban recogiendo el dinero Por los supermercados y tiendas, establecimientos Y al verle pasar con su paraguas y con su rifle Pues me tuve que poner en paralelo a él para intentar fotografiarlo Intentaba buscar a alguien que contrastase Pues a alguien que estuviese sentado, charlando, hablando O alguien con alguna expresión por verlo Pero claro, como estaba yo viendo Pues tampoco podía conseguir a nadie Así que bueno, le hice la fotografía a él solo Que ya de por sí es una fotografía graciosa Y que llama la atención Pero que, como te diré en el vídeo del proyecto fotográfico La que me dio la idea de tener mi libro ping pong Pero de esto ya hablaremos en el tema de cómo hacer tu proyecto Vamos a seguir con el tema del seguimiento He de reconocer que ya le había visto varias veces por la misma zona de Hong Kong Y esa fotografía la imprimí en formato A4 Y la llevé conmigo durante un tiempo Hasta que otro día, cuando vi al señor, se la di Y me acuerdo cómo se reía Otra fotografía en la que hice un pequeño seguimiento Fue también al salir del metro Cuando veo que por la calle va un colchón andando Esto tengo que fotografiarlo No tenía ni la más remota idea de cómo tenía que contrastarlo Empecé a pensar que a ver si podía encontrar A alguien sentado o tumbado en la calle Y a este colchón andando Hubiera sido muy buen contraste Hubiera podido juxtaponer ese colchón con otra persona Pero bueno, no lo encontré Y como te he comentado antes Que yo hago cortos y pequeños seguimientos Que no persigo a nadie Pues bueno, pues al final hice esta fotografía También me ha servido para combinarla en forma díptico Con otra fotografía dentro de mi libro ping pong Como te he comentado, siempre tenemos que estar pendientes de casi todos Y tenemos que mirar desde cualquier punto de vista Y bueno, pues como en esta fotografía Cuando vi al señor, a este señor Que por sus circunstancias físicas Tiene que llevar un zapato de suela más alta Y ayudarse con un bastón para andar Pues lo encontré algo inusual No es que sea demasiado inusual Pero sí que nos puede dar juegos a nuestra fotografía Entonces empiezo a mirar a nuestro alrededor A ver qué es lo que me puedo encontrar Pues me estaba imaginando encontrarme Unas botas de policía Unas botas de fútbol Un calzado especial O alguien que lo llevase calzado Hasta que vino esta señora de frente Una filipina que venía en chanclas Y... ¿Te acuerdas de la primera lección En la que te hablé de cómo empezar En esto de la fotografía callejera? ¿Cómo disparar a las personas de espaldas? Pues también fue uno de mis primeros seguimientos El ver este señor Que yo iba detrás Que iba con un bastón de cuatro pies Andando Y cuando vi la señal de 250 metros Es cuando le hice la fotografía O como en esta fotografía Que ya te hablé En la juxtaposición Por contraste O en el momento decisivo Cuando en vez de seguimiento La señora que empujaba Y que tiraba de un carro De cartón para reciclar Vi que venía un chico Con aires más modernos Y con ropas de trabajo De oficina Y en vez de hacer un seguimiento A uno y a otro Ya que se iban a encontrar en un punto Intenté localizar ese punto Donde se iban a encontrar Eso también es una especie de seguimiento Pues si ves a alguien Que puede contrastar con otra persona Y sabes en el punto Donde se van a encontrar Pues en vez de seguir en paralelo Lo que tienes que hacer Es adelantarte Para encontrar ese punto Donde se van a juntar O como en esta fotografía Que sabía que había un camión De bomberos Un poquito más adelante Y en cuanto vi al señor Que estaba repatiendo La botella de agua Pues le hice un seguimiento Para ver si podía combinarlo No es que sean grandes fotografías Pero sí que es el resultado De una idea Que hemos tenido con anterioridad Y eso siempre gusta El hacer este seguimiento A este chico Con las botellas de agua Y combinarlo con el camión de bomberos Pues al igual que el señor De los 250 metros Y su bastón O el señor Con su zapato de plataforma Es el darnos cuenta De que ahí Podríamos conseguir Alguna fotografía Y al final Lo hemos conseguido Ya te he comentado En vídeos anteriores Que la playa Es uno de los sitios Favoritísimos Que tengo Para hacer fotografías Y más en esta playa Donde hay muchísimos turistas O donde había muchísimos turistas Que venían de China Y que la gran mayoría No había visto la playa Ninguna vez en su vida Pues justamente Si ves a una chica Vestida más o menos De gala En una playa Pues seguramente Te puedas encontrar Algo con lo que puedas contrastar Nada más Que le tienes que hacer Un pequeño seguimiento Estar cerca de ella Y ser invisible Para que no te vea O para que no crea Que le vas a fotografiar Y cuando veas el momento O algo oportuno Para poder fotografiarles Es tu momento Y consigues Una muy buena imagen Recuerda que es un corto Y pequeño seguimiento No tenemos que perseguir a nadie Alguien que por su comportamiento Por su vestimenta O por su aspecto físico Creamos que es algo inusual Vamos a seguirlo un poquito Si podemos contrastarle Con alguien o con algo Muy bien Y si no podemos contrastarle No te preocupes Fotografiales Que luego Seguramente En tu proyecto fotográfico Puedas combinar Esa fotografía Con cualquier otra Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo Con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir A darle duro